Muy buenas. Al hilo de un tuit que he puesto hoy, hablando del tema de los bloqueos, de que a veces hay situaciones en las que terminas bloqueando a una persona o un perfil en una red social, se ha generado una serie de respuestas muy interesantes desde mi punto de vista, de gente que da argumentos a favor, argumentos en contra, por qué tiene sentido bloquear, por qué otros dicen, pues mira, a mí me parece que es una opción equivocada o demasiado extrema. Bueno, a mí me gustaría compartir una reflexión, quizá es una reflexión abierta, es decir, no lo tengo todo claro sobre este punto, pero bueno, me parece que puede dar para diálogos, no sé, ojalá interesantes. O sea, yo en los años que llevo en redes sí que he bloqueado a veces a personas en Facebook, en Twitter, a determinados perfiles, bueno, pues generalmente por caer en el insulto, por ataques personales, por descalificaciones que no tienen nada que ver con el contenido de lo que se estaba poniendo, bueno, por distintos motivos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no sé, ¿qué motivos se me ocurren como para no bloquear, no? Como para decir, bueno, resistirse y no caer en ello y no hacerlo. Bueno, por una parte, es verdad que, bueno, si se supone que lo que intentas es generar un discurso positivo, constructivo, hacer pensar, compartir reflexiones que te parece que pueden ser, que pueden sumar más que restar, pues es verdad que en el momento que bloqueas a una persona, pues también le estás cerrando esa puerta, ¿no? Se supone que si quieres ayudar, pues algo habrá, ¿no? A lo mejor eso, pues tiene una parte de ser pretencioso pensando que lo que vas a decir sirve de algo, pero bueno, es verdad que cierras esa puerta. Segundo, yo creo que es verdad, yo insisto mucho y hablo mucho sobre la necesidad de dialogar desde la diferencia, ¿no? Y de que si solamente te rodeas de gente que piensa como tú, pues mal vamos. Pero no es lo mismo el decir, bueno, estamos dispuestos a aceptar la diferencia, la diversidad de perspectivas, la contradicción, la gente que te lleva a la contraria, eso es una cosa y otra cosa es caer en el insulto, en el ataque personal y ahí yo creo que es distinto, es distinto. Entonces, una cosa es aceptar la contradicción y otra cosa es aceptar el ataque, que ahí hay que marcar una diferencia. Tercero, yo creo que, bueno, hay quien hablaría de la misericordia, ¿no? Como pensando, bueno, Jesús bloquearía a alguien. Yo no sé si bloquearía, porque eso a veces es un poco de espiritualidad ficción. Es decir, en tiempos de Jesús no había Twitter. Pero lo que es cierto es que a veces le cantaba a las 40 algunas personas muy claramente, ¿no? Y había gente a la que decía hasta aquí, bueno, pues para mí en parte bloquear tiene que ver con eso, ¿no? Y luego también hay quien dice que estratégicamente es mejor silenciar que bloquear. ¿Por qué? Pues porque al silenciar, pues ni siquiera le das al otro el gusto de saber que le has bloqueado, sino que sencillamente ni se entera de que no estás leyendo lo que pone. Pero yo es que creo que a veces es bueno mandar el mensaje y decir, mira, es que no, es que por esta puerta no, ¿no? Y esto entra en los motivos para el sí. ¿Qué motivos a mí se me ocurren para bloquear o por qué a veces yo termino haciéndolo? Bueno, primero, porque hay gente que resulta insultante. Es verdad, o sea, en sus ataques, en sus... No siempre de una manera agresiva, a veces es de maneras sutiles, a veces es de maneras incordionas, a veces es de maneras, sencillamente, tergiversando una y otra vez lo que tú dices, ¿no? A veces, bueno, pero eso ocurre, ¿no? Hay veces que ves claramente que hay gente que no viene con intención de ningún tipo de diálogo, sino con un intento de pasar como una apisonadora y dices, mira, pues por aquí no. Segundo, porque hay personas que digas lo que digas a lo que plantean, incluso si te plantean una pregunta y tú contestas, sabes que, bueno, pues que esto es un diálogo hasta el infinito, porque tiene más tiempo, más ganas de escribir que tú y más disposición a seguir encontrando objeciones y peros y ahí no hay ningún diálogo posible, ¿no? Y luego, por último, y yo creo que también esto es bueno reconocerlo, mirad, a lo mejor en un mundo ideal uno sería invulnerable, virtuoso, capaz, heroico, todas esas cosas que hacen que, bueno, pues pese a todo, aquí estoy, me inmolo, escucho, acepto todo, pero mira, es que hay veces que también uno es frágil, uno es inseguro, uno tiene sus propias heridas y hay quien es especialista en removerlas y en abrirlas y en saber edir dónde duele y mira, en parte dices, no, no es así. Entonces, bueno, al final no lo tengo del todo claro, pero me parece que es un mundo interesante, ¿no? Y una pregunta que ahí la dejo abierta, ¿no? ¿Cuándo bloquear y cuándo no? Chao.